...estado en su momento la ivermectina como uno de los elementos que se está investigando para tratar el coronavirus. Doctor Lanuce, gracias por atendernos. Rodolfo Bianchi, Claudio Andiaren, aquí en la radio y el canal del ECO. ¿Cómo está usted? Bueno, buenos días, Claudio. Buenos días, Rodolfo. Bueno, estamos bien, con expectativas sobre el camino que la ciencia nos ha puesto por delante, pero confiado en que por lo menos estamos recorriendo lo que la circunstancia nos ha puesto. Es la posibilidad concreta ahora de evaluar la ivermectina en pacientes infectados, que era lo que hace algunos días atrás nos habían puesto como desafío inicial. Así que lo importante es haber dado los pasos sustantivos. Esto tiene que ver, para que la gente entienda, con la conformación de un consorcio científico multicéntrico. Esto es la asociación de varios grupos de investigación de distintas instituciones, entre ellos la Universidad Nacional de Salta, los investigadores del CONICET, el Hospital Garrahan de la Universidad de Quilmes, del CEMIC, que es un hospital de alta complejidad en Buenos Aires. Y bueno, todo eso está dado para, habiendo recibido apoyo económico, presupuestario, de parte de la Agencia Nacional de Promoción Científica e Innovación Productiva, para poner en marcha un ensayo con pacientes infectados, si estimamos que sería la próxima semana. Ya en la próxima semana, justamente eso le voy a preguntar, ¿cómo vienen los plazos, cómo se vienen desarrollando justamente toda esta tarea? Sí, bueno, creo que ya lo expliqué en alguna otra oportunidad. Los plazos en el marco de una pandemia se han acortado, ustedes han escuchado a nivel mundial, que todo lo que tiene que ver con el objetivo principal de la ciencia, que es el desarrollo de una vacuna o de otras alternativas de tratamiento, se van realizando en plazos más cortos que los habituales, o sea, se van haciendo más rápido. En el contexto nuestro, lo que más tiempo llevó fue la parte organizativa burocrática de elaborar un proyecto de investigación que tiene como base un protocolo clínico. Esto, hubo que, digamos, de alguna manera organizarlo, coordinarlo, usar la expertise de cada grupo para tener un proyecto que sea sólido. Cuando hablo de sólido, hablo de la importancia de tener condiciones estandarizadas para que los resultados puedan ser de valor. Esto es fundamental, el tipo de paciente que se va a incluir, en qué etapa de la infección está. Bueno, todo eso llevó un tiempo y fundamentalmente el tiempo que se ha, las últimas dos semanas han sido para lo que ya se logró, que es la aprobación del comité de bioética. O sea, nosotros vamos a pedirle a esos pacientes infectados con COVID que participen del ensayo previo firma de un consentimiento, o sea, los pacientes van a poder, es voluntario la participación, eso es lo que quería decir, pero avalado por un comité de bioética que dice que lo que vamos a hacer está dentro de las normas éticas, o sea, estamos usando un fármaco ya aprobado para uso humano, en una dosis diferente, pero bajo el control médico estricto, y ahí es, digamos, ese es el gran desafío experimental y científico de lo que estamos planteando. Doctor Lanús, varias preguntas en una. ¿A cuántos pacientes se le aplicará este protocolo de Ivermectina? Si son todos pacientes que están internados en un mismo lugar, allí en Capital Federal, por ahí hay algunos detalles, obviamente, de lo que nos pueda dar, ¿no? Sí, hay ciertos detalles que son, digamos, el de marco de confidencialidad, pero algunos puedo compartir con ustedes y con la teleaudiencia. Básicamente, el ensayo madre se va a hacer en instalaciones del Hospital CEMIC en Buenos Aires. Está previsto en una etapa inicial el uso de 45 pacientes infectados. Esto es lo que se llama el criterio de inclusión, o sea, qué pacientes pueden participar. Básicamente está definido por pacientes que sean COVID positivos, o sea, que el PCR haya dado positivo, o sea, que el diagnóstico virológico esté confirmado y que estén en los primeros 5 días de sintomatología. O sea, en la etapa estamos apostando a la Ivermectina por el tipo de acción que tendría sobre la patología en la etapa temprana de la infección. ¿Se entiende esto? Porque es muy diferente a otras cosas que ustedes escuchan y que hemos escuchado todo y que estamos inundados, que tienen que ver con alternativas distintas, desde la hidroxicloroquina hasta el ibuprofeno, ayer que leí en Córdoba, pero tiene que ver fundamentalmente cuando ya el tracto respiratorio, fundamentalmente el pulmón, está sufriendo lo que se llama una respuesta inflamatoria exagerada. O sea, ese tema de las citoquinas, esa tormenta de citoquinas, que ya no es el virus, el virus desencadena, pero es el mismo organismo que por defenderse genera una respuesta inflamatoria exagerada. Entonces, para esa etapa tardía del tratamiento hay otras cosas. Nosotros estamos apostando a la ivermectina en, o sea, la expectativa científica está puesta en la etapa temprana de la infección, para ver si se puede bajar, lo que se llama bajar la carga viral, o sea, bajar un poco la cantidad de virus en el organismo, y hay una expectativa, obviamente que esto depende de todos los resultados. A ver, no podemos hacer futurología. Si sabemos que tenemos un resultado in vitro publicado en Australia, sabemos que hoy el mundo entero está intentando muchas alternativas, incluyendo la ivermectina. O sea, yo les puedo contar entre paréntesis, la demanda impresionante que hemos tenido en las últimas dos o tres semanas de la información que hemos generado acá en el Cibetán, fundamentalmente información que tiene que ver con las bases, lo que se llama la farmacocinética, o sea, cómo se mueve este tipo de drogas en el organismo, en animales, o sea, nosotros tenemos valorado, el único trabajo que hay que valora la cantidad de ivermectina en el pulmón está hecho acá en Tandil en animales, ¿se entiende? En el mundo. Entonces, esa información está siendo requerida porque obviamente hay que hacer lo que se llama algún tipo de simulación, es decir, tratar de predecir en función de la cantidad de drogas que hay en la sangre y en los pulmones en un animal, cuánto podría haber en el pulmón del humano que está infectado. Entonces, todo eso que es la base de qué dosis se utiliza, qué cantidad y por cuántos días, que es el gran objetivo experimental de este trabajo que empezamos la semana propia. Conclusión, el protocolo está aprobado por el Comité de Bioética, se empezaría con 45 pacientes inicialmente, ese trabajo va a llevar un control muy estricto en términos de la evolución de cada paciente, si un paciente que recibió el tratamiento no funcionó y va a terapia intensiva, inmediatamente se suspende el tratamiento, o sea, qué quiere decir, que vamos a trabajar sobre la etapa temprana de la enfermedad. Y la expectativa está puesta en que, a diferencia de casi todos los otros intentos terapéuticos, se llama esto, que hay en marcha, la ivermectina, yo podría decir, más que afectar al virus, está afectando lo que se llama un transportador, a ver si puedo hacerlo más fácil. Cuando el virus se mete a la célula, entra a la célula, hay una proteína, un transportador de la propia célula nuestra, de los mamíferos, de los hospedadores, que le ayuda al virus a llegar al lugar donde se tiene que reproducir utilizando la misma estructura de la célula del hospedador, del humano infectado. Entonces, ese transportador, ese peaje, ese viaje, la ivermectina lo inhibe. Entonces, por eso apostamos a una etapa temprana y tenemos la expectativa, y tenemos alguna expectativa, y esto es, digamos, en el terreno de lo hipotético, que también podría ser de utilidad en la etapa pre-exposición al virus. Esto sería muy importante por el tema del personal de salud, los médicos y demás que están expuestos a altos riesgos de contagio. ¿Se entienden? Más o menos para dar una idea de en qué consiste el ensayo y a qué etapa científica estamos apostando. Pecando, quizás, de un exceso de entusiasmo, ¿esa pre-etapa sería, digamos, un antecedente de una eventual vacuna? A ver, Rodolfo, son conceptos distintos. La vacuna busca que el organismo genere, a través de la administración de un virus atenuado, de un virus muerto o de una proteína, que el organismo genere su propia respuesta. Es una prevención a través del desarrollo de la respuesta inmune del individuo. Cualquier vacuna, la del sarampión, hay un chico que se vacuna a sarampión y genera a partir de esa vacuna una respuesta inmune. Se crean anticuerpos para neutralizar una eventual infección exógena futura. En este caso estamos hablando más de un mecanismo preventivo. Es decir, sería para... Si una... No por televermectina. Cualquier sustancia que funcionara como preventivo sería en el momento en que el virus llega, quiere colonizar a ese individuo, haya un agente químico que lo repela, que lo impida. Entonces, eso sería la preventiva. O sea, uno podría hablar de una... Digamos, de ayudar la cuarentena en forma química si esto funcionara. Pero estamos hablando de algo muy hipotético, pero que ojalá, ojalá, nosotros podamos tener en este camino tan sinuoso que es encontrar resultados científicos contundentes, podamos tener alguna noticia en ese sentido. Estamos hablando con el doctor Carlos Lanuce, el director de Cibetan, aquí de la Universidad Nacional del Centro. Doctor, volviendo a los pacientes que van a ser tratados con ivermectina, estos 45 pacientes, en principio del CEMIC en Buenos Aires, una vez que comienza el tratamiento, ¿en cuánto tiempo, vio como somos los periodistas de ansiosos, en cuánto tiempo, bueno, como los investigadores más o menos, ¿en cuánto tiempo se pueden ver resultados? Bien, sí, la pregunta es muy buena, Claudio. Nosotros consideramos, o sea, primero lo que la gente tiene que entender, los tratamientos van a empezar, los tratamientos van a empezar a medida que vayan llegando pacientes que cumplan con esas condiciones de inclusión. Entonces, es muy probable, es muy probable que para un paciente que va a recibir el tratamiento, nosotros vamos a hacer el seguimiento de todo lo que es su estado clínico, vamos a hacer el seguimiento de los hisopados para saber cómo va la carga viral y vamos a hacer el seguimiento de las concentraciones de ivermectina en su sangre, en la circulación, ¿se entiende? Para estar seguro que estamos teniendo niveles de droga que puedan ser efectivos y que no sean tóxicos, es lo que nosotros llamamos, en ese rango que es la ventana terapéutica. O sea, vamos a hacer un seguimiento completo de ese paciente. Y estimamos, y ahí va la respuesta a tu pregunta, estimamos que más o menos en 4 a 5 semanas va a haber resultados preliminares. Entonces, esto, los preliminares, digamos, dependiendo de cuántos pacientes se pueden empezar en el menor tiempo posible, esos resultados podrán o no tener validez, pero vamos a tener una idea, porque, ¿cuál es el problema? Es muy probable que este resultado pueda dar respuesta, resultados negativos, no funcionó, no hay cambios, no hay diferencia estadística, la ivermectina en estas condiciones no sirve, esa puede ser una respuesta. La otra, la más probable en ciencia, es que diga, bueno, hay una tendencia a un resultado favorable y hay que hacer un protocolo alternativo ajustando la dosis, ¿se entiende esto? Sí, sí. Es como una prueba de error. En ciencias generalmente trabajamos así, es muy difícil que uno diseña o planea experimentalmente desde el principio, sea el resultado final óptimo. Es muy probable que haya que hacer ajustes. Entonces, ahí es donde los plazos se pueden alargar. Yo soy medianamente optimista en que en 45, 50 días vamos a tener una idea bastante acabada de qué pueda pasar con la ivermectina en estos pacientes. Sumado, sumado, esto es un ensayo clínico controlado con rigor científico, que es lo que estamos encarando, pero hay ya indicios en varias partes del mundo, inclusive en Argentina, del comienzo de utilizar la ivermectina un poco empíricamente en pacientes infectados. O sea, esos datos que no son del rigor de los que nosotros estamos planteando, también van a ayudar a dar una idea digamos, más global de qué pueda estar pasando con este tipo de tratamiento. Correcto. ¿A nivel mundial sería este el primer estudio con esta seriedad científica, con este rigor científico? Hasta lo que sabemos, sí. Ahí sabemos por colegas y por esta misma información que nos están pidiendo el Cibetán, que es lo que yo les decía anteriormente. Sabemos que hay otros intentos de ensayo. Esto es bastante difícil de saber, pero sí hay, por ejemplo, un registro de ensayos clínicos en Estados Unidos que registra prácticamente todo este tipo de ensayos clínicos en el mundo. Y de ivermectina en las condiciones en las que nosotros vamos a utilizarla como único tratamiento y con un nivel de dosificación diferente, es el único. Doctor Lanús, le pregunto y usted respondame, por supuesto, hasta donde se pueda, teniendo en cuenta que hay cuestiones que hacen al secreto profesional y al resguardo de los pacientes, supongo también. Usted hablaba también, más allá de este ensayo con todos los protocolos que corresponden con estos 45 pacientes en principio, hablaba también de algunas otras cuestiones empíricas del uso de la ivermectina. ¿Qué se puede decir, insisto, hasta donde se pueda respecto a este uso de decir, bueno, a ver, empíricamente probamos en pacientes dónde se está haciendo, de qué manera, insisto, hablo de la parte empírica, no del protocolo al cual usted se refería. Sí, a ver, Claudio, ¿dónde se está haciendo? No lo puedo, digamos, no tengo la información. Yo sé que hay, digamos, por las consultas que nos llegan, hay en el país y en el mundo intentos de tratamiento de la ivermectina. Siempre, ¿cuál es el punto acá? Como la ivermectina está aprobada para uso en humano como fármaco antiparasitario y hay una dosis aprobada por el alma, digamos, es legalmente válido poder usarlo, o sea, no es que alguien tínicamente lo está usando de forma ilegal. El tema es la necesidad de estandarizar y de usar el conocimiento farmacológico para poder tomar un riesgo y ese es el riesgo que está tomando este ensayo clínico protocolizado nuestro que es una dosis diferente, es todo lo que puedo contarles hoy, una dosis diferente con un esquema de tratamiento diferente al que habitualmente se usa para controlar los parásitos. ¿Se entiende? Correcto, estamos conversando con el doctor Carlos Lanunce y le haría una pregunta un poco más personal, sabiendo que es una persona apasionada, apasionada por el deporte, apasionada por su trabajo, apasionado, ¿cómo hace para, bueno, contener esa pasión en el rigor científico, digamos, porque la ansiedad evidentemente también tiene que ser parte de su vida, ¿no? Sí, yo creo que la ansiedad es un componente humano, me parece, me parece, la pregunta tuya es muy buena y sobre todo yo te diría que poder elaborar todo esto que se está elaborando, digamos, estamos conectados con el mundo al instante, todo el día y desde mi casa, eso yo diría, eso es lo más difícil de contener la ansiedad porque bueno, estamos nosotros, nuestro trabajo estamos acostumbrados al trabajo de laboratorio, a los viajes, a las reuniones, a la actividad constante y bueno, va hace 50 días que todo esto se procesa desde mi casa en Bolívar y Full, para decirlo de alguna manera, del living, entonces, que la ansiedad en ciencia uno la tiene y tiene siempre las expectativas y obviamente que a medida que va avanzando el proyecto uno va tomando la valoración adecuada de lo que puede pasar, esta es una circunstancia muy particular y la verdad que es una circunstancia muy particular que al mundo científico, no a la luz, al mundo científico y acá en el Cibetán mismo y en la universidad misma tenemos ejemplos de gente que se ha involucrado muchísimo en distintos aspectos y tiene todos el mismo valor, ojo, que la respuesta que el sistema público de ciencia y tecnología le está dando a la sociedad en términos de ayuda a la pandemia es extraordinaria, no importa la complejidad de lo que se está haciendo, tenemos en el país el resultado científico de estos últimos días que son realmente muy alentadores, entonces todo eso hace que nosotros los que tenemos la responsabilidad de tener una actividad particular obviamente que la estamos disfrutando pero a su vez sufriendo un poquito más que si pudiéramos ir al laboratorio. Para decirme un ejemplo, no solamente esta actividad científica, hoy, en este momento estoy conectado en otra pantallita porque la gente de todo mi grupo docente está dando clases virtuales de farmacología, o sea, nosotros estamos en actividad continua, hoy hay 170 estudiantes conectados en una clase que el doctor Sánchez Bruni está dando de preanestesia, ¿qué quiero decir con esto? La actividad científica sigue y para que la gente entienda, no es que estamos con la iberalmexina solamente, nosotros seguimos trabajando en todos los planos obviamente con la restricción y con las dificultades que tiene hoy el acceso al campo y el acceso al laboratorio que esperemos en los próximos días podamos tenerlo liberado, de alguna manera liberado en el buen sentido con las máximas medidas de protección que así lo indicaron los protocolos. Queda claro, Carlos, un lujo tener un investigador de estas características aquí en la ciudad de Tandil y que además nos atienda cada vez que lo llamamos sin ningún reparo, ayer Rodolfo se comunicaba, Carlos dijo sí inmediatamente, la verdad que para nosotros es una predisposición impresionante, Carlos, se lo agradecemos profundamente. Bueno, muchísimas gracias, yo más allá de decirles que siempre digo lo mismo y creo que es repetitivo pero vale la pena, es agradecer la enorme predisposición para comunicar esto y no porque ahora estemos comunicando algo especial en la pandemia sino siempre desde los medios locales ayudando a que, a mí me parece muy importante lo local, el sistema científico mundial y nacional está haciendo un muy buen papel pero también que nosotros podamos mostrarle a nuestra sociedad la patria chica que las cosas que se hacen desde acá puedan tener una colaboración en ayudar en la pandemia o en otra cosa porque hay muchos aspectos de la ciencia que de las ciencias exactas, naturales, de la biológica y de las sociales que ayudan y que contienen y que dan información y eso tiene un valor enorme así que gracias por la oportunidad me comprometo como siempre a seguir conversando para que tengamos novedades y le digo a la teleaudiencia de ustedes en ciencia tener conclusiones positivas es muy importante pero las conclusiones negativas ejemplo la ivermectina no funciona estas dosis para el COVID también es válida ¿entiendes? Exactamente las conclusiones negativas también son válidas porque uno tiene que descartar digamos tiene que saber cosas que es una de las cosas que están pasando cuando empezamos hace 40 días atrás con la ivermectina la expectativa mundial fue tremenda y bueno después los ensayos clínicos rigurosos fueron demostrando que bueno hay bastantes dudas sobre las respuestas ¿entiendes? Entonces esa conclusión también sí pero hay que tenerla hay que tenerla con validez científica Exacto y destacando justamente el trabajo que se realiza Doctor muy amable como siempre hasta cualquier momento Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día y un buen fin de semana Gracias igualmente Carlos El Doctor Carlos Lanuse charlando con nosotros como decíamos la verdad un lujo que un investigador como Lanuse esté aquí en la ciudad de Tandil y trabajando y generando este conocimiento generando ciencia y conocimiento desde Tandil Desde Tandil y desde una universidad pública que es algo que siempre destaca el Doctor Lanuse Tandil Tandil